Con fecha domingo 21 del corriente mes y año, a horas 14 aproximadamente, se dio cumplimiento de oficio judicial de exhorto proveniente de la ciudad capital de La Rioja, que en la fecha ya era indicada y por requerimiento del juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 1 de la ciudad capital de la provincia de La Rioja, juzgado a cargo de la doctora María Eugenia Torres, juez de la causa, en base a requisitoria fiscal, formulada el día 20 de enero del corriente año, donde se dispone orden de detención de la ciudadana Karen Beatriz Ford Llarini, mayor de edad, por haber participado en la supuesta comisión de los delitos de instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva, tipificado y previsto y penado en los artículos 209 y 212 del Código Penal Argentino. Juzgado este que librara oficio de exhorto, en donde solicita la detención en el lugar donde se encuentre y posterior detención y traslado a la ciudad de Mención Osupra, a su par del juzgado de instrucción en feria de esta ciudad de Chilecito. Que atento a ello, personal policial de esta unidad regional, llevó a cabo las correspondientes averiguaciones para dar con el cumplimiento de dicho oficio aludido y o el domicilio y o lugar de trabajo de la ciudadana antes mencionada. Por lo que en razón de la profesión de la misma y el personal, se constituyen en el oso comiro cal de este hospital Eleazar Herrera Mota para proceder al cumplimiento de dicho oficio. Es un principio, digamos, se le brindó todas las garantías, digamos, constitucionales a la persona detenida. En el momento del comparendo de la comisión policial, si había un personal femenino uniformado, el resto, digamos, era personal de civil, pero sí se le, digamos, explicó los motivos del comparendo. De hecho, digamos, ella una vez, digamos, interiorizada de cuál era el motivo de la causa por la cual, digamos, tenía pedido de detención voluntariamente, sin oponer ningún tipo de resistencia, acompañó a la comisión policial hasta la unidad de asunto juvenil. El hecho, digamos, de que el auto blanco, como lo mencionó usted, es el auto que utiliza, digamos, la brigada de investigaciones, como lo explicó, digamos, acá el señor jefe, es la comitiva está integrada por personal de la unidad de minoridad y familia y de personal de la dirección de investigaciones. O sea, por lo tanto, digamos, siempre y en todo momento se le vienen a dar todas las garantías constitucionales que la detenida, digamos, tiene, digamos, por derecho.